negro estás conmigo es uno de los sitios con más encanto desde que empezó el canal atención a lo que viene por ahí ese es el dron por fin ha llegado el momento y más a no todavía no no quería venir a madrid a pasear pues toma paseo no puta una hora esperándole y decimos ahora no espera o la primera caída hoy es 15 de marzo y de esta risa vamos a comenzar a ir preparando la mudanza mirar 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 esto lo que tiene es subir casi todo el trastorno bueno ya tenemos aquí las 13 primera caja hasta la 14 cerradas con todo apuntado y aquí está este vaciando su armario probándose su chaquetita ya me ha acabado ya me ha acabado el pinchito bueno chavales hoy es un día especial es 28 de mayo nos vamos a estar y yo a firmar la compra del nuevo pisito bueno pues van de luz nos ha traído aquí a donde estés dímelo por fin ha llegado el momento está casi todo pero bueno camíneo medio ahí Bueno, pues hoy abandonamos nuestro visito, 17 años aquí. ¡Yo, aposo! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¡Au! ¿Panel, dónde vamos? Bueno, vamos a hacer una rutina por la zona este de Madrid. Manuel, otro. Manuel, el negrito. Bueno, vamos a ver el palacete este. Aquí están los dos Manueles, que los os he conocido hoy. Un chale muy majete, con una BMW, una Benelita RK y la mía. Ahí están, que pueblo más bonito, más agradable. Vamos a subir hacia ahí, ahora lo vemos. Pues hemos vuelto a Olmeda de las Fuentes. Estamos en el arco de los ojos, un sitio que la verdad que llama la atención. Súper curioso. Y con los manos, con el negro. Venga, no es una fotito. No, 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 uno en cada agujero. Pues cosas del guionista, cosas que pasan. ¿Usted qué ha ocurrido? Viene a Madrid y se queda sin gasolina. Bueno, ¿y dónde hemos llegado? En nuestro periplo a por la gasolina, al Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué opinas? Madre mía. No quería venir a Madrid a pasear, pues toma paseo. Bueno, había dicho un par de compañeros de Bolívar que la estación más cercana es de la Atocha, pero llegamos y está cerrado. Está la jefa fina, fina ya. Reniega, reniega. Pues al final nos vamos a tener mejor un taxi. Ya se van nuestros taxistas y hemos llegado a este gran sitio. Vamos a tener que comprar la garrafa. Madre mía, el iPhone Xperia. Aparcamos y cuando la vamos a pillar sin gasolina. Madre mía. A ver cómo arrancará, no arrancará. Paseíto que nos hemos dado hasta la gasolinera. Estamos en el Cañón del Colorado. Estamos en Arizona. Estamos en la Barranca de Brujón. ¿Dónde estamos, negro? Estamos aquí, en la Alcalá de Nález. En la Alcalá de Nález. Y al negro no se le ocurre otra cosa que esto. Luego va Gigantone. Vámonos. Ahora lo tenemos. ¡Dios! ¿Ahí se puede entrar? Con Xperia en inacción. Se oye gente, tío. ¿Entramos? ¡Vamos! ¿Para arriba? ¿Pero qué es? Esto es la subida de mal vecino. Vamos a coronar. La gente va por ahí. Pero nosotros vamos por donde van. ¿A qué hemos venido? ¡Vamos! ¿Para arriba? ¿A ti para arriba? ¿A no? ¿Todavía no? Todavía no. ¡Fue buen día! Hemos llegado. Mirad qué maravilla tenemos aquí, en Alcalá de Nález. ¡Hale tenemos! Gracias al negrito. ¡Una más! ¡Una más! Estamos en Canadá. Estamos en Alaska. ¿Dónde estamos, negro? Sí, Torrelaguna. Ni más ni menos. Y en una casa donde nada. Mira, mira. Proyectos inacabados. Burbuja inmobiliaria. Dinero robado. Paisaje destrozado. Al final nos van a tener que venir a buscar a los... ¿Cómo se llama? La Guardia Civil de Montaña que ya tenemos a decir. No ha costado salir, pero... Estamos perdidos de nuevo. Sin rumbo. No encontramos la salida. Y nos encontramos ante esta testitura. Pero es que nuestro destino está ahí. ¿Saltamos? Venga, va. Venga. A ver si ha saltado. ¡Dios! ¡Ha llegado! Ahí están los restos del coche. Que ha debido de caer desde ahí. Vaya bajadita se ha marcado. Aquí el colega. Vamos a pasar la placa. A ver si tiene alguna sustracción. La bajada ha sido un poco dura. Pero lo tenemos ahí. Vamos a ver que nos depara el vehículo. Está todo totalmente destrozado. Abandonamos ahora sí el lugar de los hechos. Y es complicado, ¿eh? Nos queda mucho todavía. ¡Sí! ¡Sí! ¡Solteide! Y por ahí es por donde dispararían y tenían todo el valle de aquí del Jarama. Todo esto. Ahí está el río. Pues desde allá arriba, bajando por allí que parecen puestos de ametralladora. viniendo por este camino a la orilla del Jarama. Y ahora nos vamos a meter por ahí. Por donde está el militar este. Javales. ¿Para qué salga la gente a Las Vegas? A San Francisco. A la costa oeste. Que lo tenemos aquí. Gente de Tulsa. Mira, voy a hacer la prueba que se suele hacer en estos casos. Y es coger una piedra y tirarla. Joder, tengo que estar aquí. ¡Me escucha! Ahora ha llegado. Cuatro segundos más tarde. Da igual. Vamos. Chuvaquero, chasvergo... No pasa nada. Agua. Agua. Eso sí. Botiquín. Y... Céntrate, céntrate. Y una cosa súper importante. Va peluques para cagar. Todo esfuerzo tiene su... Recompensa. ¡Recompensa! Ahora llegamos a estas cuevas. ¡Eh! ¡Glipante, eh! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval, eh! ¡Qué pasote! ¡Hala, chaval! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Lo bonito que lo hace es que tiene varias entradas. Te permite la luz. ¡Mira qué espectáculo, eh! ¡Ojo a lo que estoy diciendo! ¡Negro, estás conmigo! Es uno de los sitios con más encanto desde que empezó el canal, eh! ¡Mira, pues una cueva total, eh! Voy a poner los ojos rojos aquí. Mirad este pedazo de columna. Que sostiene... Parece hasta una cúpula y todo. Estos son erosiones, eh. No hay más. ¡Hola, chaval! ¡Qué coluna se veí, no! Bueno, y así salimos del subsuelo y decimos adiós. A ver, después de cada rutita, andando con moto, vamos a llegar a una rutita. ¿Qué día es hoy? Domingo 2 de mayo. ¿Mañana? Lunes 3 de mayo. La fiesta del domingo 2 de mayo la han pasado al lunes 3 de mayo. ¿Qué significa eso? Que mañana tenemos ruta. ¿Con quién? Con Conazo. No nos conocemos. Es la primera vez que nos vamos a ver. Y esperemos que todo salgo bien. Bueno, empezamos la ruta aquí con el señor Conazo on the road. Hemos quedado donde? No hay campo de la Lety. Es lo que me jode un poco, pero bueno, el chaval está desde la Lety. Bueno, salimos con Conazo. Aquí el tío Conazo que quiere volar el drone, pero claro. Hay que ser legales. Hay que ser legales. Hay que ser legales. Entonces, ¿por qué no se puede? Explícanoslo, que eres un tío experto. No, igual. Como te tengo que explicar. Bueno, algo básico. La nueva normativa. Bueno, no se puede. Hay una normativa española aquí. La nueva europea que es bastante específica aquí. Una vez que Pepino tiene aquí el conoce. Va sin moto el chaval, eh. Pero, me ha contado un segretillo. ¿Lo puedo contar o no? Cuéntalo. Está cabreado el chaval, porque ahí se la ha roto. Bueno, pues hemos vuelto aquí al arco de los ojos. En esta ocasión con el tío Conazo. Conazo on the road. Ya se van los compañeros. Bueno, iPhone, esperen. Ha dejado aquí su sello, para que todo el que venga lo visite. ¿Dónde? En este sitio tan bonito que sale arco de los ojos. Donde, conazo on the road, va a volar el drone. Qué coño. Se permite, ¿no? Sí. Ahí lo quiero. Ahí van los compañeros moteros. Van tres. Atención a lo que viene por ahí. Ese es el drone. Ahí tenemos al drone. Atención a lo que viene por ahí. Donde está el helicóptero. Y ahí Conazo con el drone. Y ahí Conazo con el drone. ¡Buenos chavales! Y desde el arco de los ojos, vamos a despedir el video de hoy. En compañía de Conazo on the road. Gracias por dos motivos. Uno, por este regalito. Y otro, por la compañía que me ha dado. La charla. Y... Muy majo. Estoy esperando a ver si sale por aquí. Por aquí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Nos veremos en la próxima chavales. Adiós. Hasta luego. Está al gote, ¿no? Te hemos pillado aquí que vas a salir en el vídeo y todo. Esto es el palace de Valdeabero, que no se si esta habitado o abandonado. Así me hace con la puerta. Ahí está, hay gente. Nada, que pensaba que estaba abandonado por la gente. Oye, pues está chula la plaza, ¿no? Un poquito de frontenis en Valdavero. Vamos, chavales. ¿Quién es mejor? ¡Adiós! ¡Corred! Se ha desahidado la pelota. Un pedazo de iglesia, se parece una catedral. Bueno, aquí en Alcalá de Henares, en el monumento este, en la mujer no tejo. Y he venido con el negro y con el serrano a la Dulce Harley. La Dulce Harley, señores. Vaya ambientazo, bien Alcalá. Ya hemos entrado aquí a la Dulce Harley a ver nada de Alcalá de Henares. Te ha apagado porque creo que merece la pena disfrutar del silencio de este lugar. No está permitido aparcar en las inmediaciones del muro de presa. ¿Os queréis enganchar al amor? Este es un buen sitio de pedida de mano. Bueno, seguramente lo tengan que decir. Menos a mí que me han dicho que no. Pozo, iglesia, de siete iglesias. Vámonos, Van der Luz. Vamos a trabajar. Esto puede que sea el ayuntamiento más feo de la Comunidad de Madrid. Te corrijo. ¡Madre mía! De España. Bueno, pues un clásico, ¿no? Un clásico a la Cruz Verde. ¿Dónde estamos? Al 12 más 1, ángel Vitor. ¡Suscríbete! 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 Bueno ya abandonando Gredos, me hace una parada aquí en Gargantelullar para decir al pueblo hasta la próxima. ¿Y qué significa estar en Navacruz? Pues que aparte de ser un pueblo espectacular, es el pueblo de veraneo de un futbolista famoso. ¿Y de quién hablamos? Os digo que a Casillas. Y este es el homenaje que le han hecho aquí en su pueblo. Cuéntanos por favor dónde hemos llegado, tío. Estamos en el evento de San Lorenzo, en las comunidades. Cerquita del parque natural de Soviedo. En el destiladero de Bellón, puede ser. Luego lo confirmó. Por fin lo he conseguido. Que no me dejaban pedir un cachopo los niños. Y ahí fue el experience llegando al gamoniteiro. ¡Ahí! ¡Tocó la puerta! Y además de traerles aquí, les he traído... ¿El qué, negro? La cervejita. La cervejita. Este llega al canal. 0-0. Yo creo que es uno de los pueblos más bonitos de Asturias, ¿eh? Y ahí tenemos el mirador del Fitú. Bueno, negro, ¿dónde estamos? Pues, ¿a qué? ¡Cierra la gaita de la vida! ¡Vamos a estar en el mundo entero! Con su BMW GS 1200. Puñao, escucha que vas a salir en iPhone. Esperen, ¿eh? O sea, que tú sigue hablando. ¡Déjete! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jo puta, una hora esperándole y decimos ahora no espera. Cuando nos despertamos, escuchamos las piscinas y vemos el sol Side por side, nuestras fears son All the good times just begun Don't we know what we have? Let's hold on tight Found what we're looking for in life Call us crazy, but things are finally right With you and I, the future is bright Oh, you and I, we got it Oh, we don't need no more Oh, even in the hard time